...un nuevo convenio con la Secretaría de Ambiente y los municipios. Así es, bueno, la verdad que esto es muy importante para todos nosotros, con la repidez que se ha dado esto, digamos, la predisposición de la Secretaría de Ambiente y por supuesto de nosotros también de poder en conjunto realizar esta obra tan importante que es esta infraestructura para lo que es la contención, el internado y tratamiento de todo lo que son los animales potencialmente peligrosos, los perros, que bueno, no hay departamento en que no haya este tipo de problema. Creo que en nuestro caso vamos a poder tener un muy buen resultado porque bueno, de acuerdo a los números que manejamos en cuanto a la cantidad de animales así sin dueño que hay, creo que lo vamos a poder controlar con toda esta infraestructura y con toda esta tecnología que se va a poner al servicio de poder atacar un problema, ¿no? Que lo vivimos todos, que gracias a Dios no ha sido tan grave en nuestro departamento pero en algunos casos hemos tenido daños a ganado menor, ¿no? De, bueno, jabrías de perros que han atacado algunas majadas de cabras, ovejas en algunos lugares cercanos a lo que es donde ellos más o menos están radicados. ¿Cuál es el aporte que hace el municipio justamente para este proyecto que viene junto con el gobierno? Bueno, nosotros ya tenemos lo que es el terreno, hemos hecho todo lo que es el trabajo de cierre perimetral y estamos, bueno, ya listos para poder actuar en cuanto a lo que viene de parte de la Secretaría y todo lo que no vaya a la Secretaría va a ser responsabilidad nuestra a aportar. Y además, por supuesto, el personal y también, por supuesto, lo que sea, los vehículos que deban afectarse en, digamos, el refuerzo del que ya va de acá de la Secretaría. ¿Con relación a las obras en el departamento, qué es el que está por terminar, qué está pensado más adelante? Bueno, estamos terminando, hemos terminado grandes obras de alumbrado, varias plazas en el departamento, viviendas, hemos entregado viviendas con fondos municipales, pavimento, hemos hecho el nuevo embarcadero del día que cuesta el viento, en agua potable. Hemos llegado a lugares hace un día, el día de ayer, antes de ayer, estábamos inaugurando una planta potabilizadora para lo que es la localidad de Colanguino, la localidad o un pueblo que no había tenido nunca este servicio. Y bueno, que a partir de nuestra gestión y, por supuesto, aliado con otra empresa, hemos podido hacer esta gran obra y llegar a todos estos vecinos también con una red. Y es algo que están muy agradecidos, entre otras cosas, por supuesto, que hemos hecho para ese distrito. Estamos también con viviendas en casi todos los distritos, todo con fondos municipales, con fondos del FIDICOMISO, hemos terminado ya lo que es el pavimento de la calle Santo Domingo, con fondos de propios municipales hemos hecho, y parte de lo que es un programa nacional que se llama Argentina HACE, hemos hecho 8 kilómetros de extensión de esa calle de alumbrado público, con columnas de metal y con luminaria LED, que bueno, ha cambiado totalmente lo que es, y seguimos trabajando en lo que es espacios verdes, seguimos trabajando en lo que es infraestructura para el turismo, y bueno, estamos próximos a licitar dos grandes obras, una relacionada con la cultura y otra relacionada con lo que es el turismo propiamente dicho. ¿En cuanto a vivienda hay un barrio ya para la entrega o para la finalización de obras? Hay prácticamente dos barrios por entregar, que a fin de año se entregan, una cantidad aproximada entre los dos, de 200 casas, y tenemos ya por empezar la construcción de 200 casas más distribuidas en distintos puntos del departamento, esto es, algunos con fondos del IPB, otros con fondos municipales, y en la mayoría de los casos son terrenos del municipio cedidos al IPB, y en algún otro caso, terrenos que ya tenía el IPB de antes. Gracias, Intendente. Gracias a usted.